Pobrecita mi María Pero una sola ha podido llegar a mi corazón Pero por ser sinvergüenza ya se me ha cansado de tanto aguantar Pobrecita mi María de noche y de día lo que hace es llorar Ella no tiene la culpa de no quererme llamar Yo sé que soy el culpable de esta mi gran soleal Ella no tiene la culpa, no puede más aguantar Esto yo me lo he ganado por ser mujeriego y tan descarado Esto yo me lo he ganado por ser mujeriego y tan descarado Le digo que mi María no tenía la culpa Culpa fue un solo mía Ella no tiene la culpa de no quererme llamar Yo sé que soy el culpable de esta mi gran soleal Ella no tiene la culpa, no puede más aguantar Esto yo me lo he ganado por ser mujeriego y tan descarado Esto yo me lo he ganado por ser mujeriego y tan descarado Yo me he pasado la vida siempre jugando al amor Si habré tenido quereres tantos a Chile a montón Pero una sola ha podido llegar a mi corazón Pero por ser sinvergüenza ya se me ha cansado de tanto aguantar Pobrecita mi María de noche y de día lo que hace es llorar Ella no tiene la culpa de no quererme llamar Yo sé que soy el culpable de esta mi gran soleal Ella no tiene la culpa, no puede más aguantar Esto yo me lo he ganado por ser mujeriego y tan descarado Esto yo me lo he ganado por ser mujeriego y tan descarado Ella no tiene la culpa de no quererme llamar Yo sé que soy el culpable de esta mi gran soleal Ella no tiene la culpa, no puede más aguantar Esto yo me lo he ganado por ser mujeriego y tan descarado Esto yo me lo he ganado por ser mujeriego y tan descarado Que tristes son mis domingos de soledad mi amor Si Tengo domingos de soledad Tengo el alma herida Estoy confundido con mis sentimientos No quiero volver a perder Tengo domingos de soledad Desde hace mucho tiempo Perdí yo primero, perdí ella después Está arrepentida y quiere volver Y no sé qué hacer Con mi amor y con su amor Dice que me quiere Y se dio cuenta de su error Ya pasó una vez Y no quiero que pase otra vez Si es sincera hora Ya es tarde, no creo en su amor Si Amor, amor Estoy confundido No quiero volver a perder, mi amor Dice que me quiere Se dio cuenta de su error Y no sé qué hacer Con mi amor y con su amor Dice que me quiere 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 Cariñosa Por favor, señorita No sea caprichosa No sea caprichosa Solo quiero un poquito De su manzana roja El que come y no comida Tiene un saco en la barriga Yo comí y el sapito Y el sapito lo tiene usted Yo comí y con vida Y el sapito lo tiene usted Por favor, señorita No sea caprichosa Quiere un poquitito De su manzana roja De su manzana roja Por favor, señorita No sea caprichosa Solo quiero un poquito De su manzana roja El que come y no comida Tiene un saco en la barriga Yo comí y con vida Y el sapito lo tiene usted Yo comí y con vida Y el sapito lo tiene usted A la lata y al lastero Que echa bien el choco-choco La tinero A la lata y al lastero Picantito que yo soy Buen cumachero No te tomes muy a pecho A esta vida Y tus penas que se vuelvan alegría Si al final todos los bichos Que caminan Todos junto al asador Van a parar Si te encuentras deprimido Y sin un mango No te aplicas que alguien te dará una mano Los problemas en la vida están de paso Si los tienes no hagas caso Que solito se te irán Cámbete a la y hacerte despistado Olvídate del pasado Y cantate esta canción A la lata y al lastero Que ya viene el choco-choco la tinero A la lata y al lastero Picantito que yo soy muy cumachero Así ¡Rrrrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Opa! ¡Que ya viene el choco-choco la tinero! Picantito ¡Fuera! ¡Rica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuera! ¡Y es movidito! ¡Fuera! 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 Si te encuentras sin un mango No te aflijas Alguien te dará una mano, balón A la vuelta nomás A la lata y al latero Echa bien el choco-choco latinero A la lata y al latero Picantito que yo soy muy cumbanchero No te tomes muy a pecho a esta vida Y tus venas que se vuelvan alegrías Si al final todos los bichos que caminan Todos junto a la sabor van a parar Si te encuentras deprimido y sin un mango No te explicas que alguien te dará una mano Los problemas en la vida están de paso Si lo tienes no hagas caso Que solito se te irá Cámbete a la guía y hacete el despistado Olvídate del pasado Y cántate esta canción A la lata y al latero Que ya viene el choco-choco latinero A la lata y al latero Picantito que yo soy muy cumbanchero A la lata y al latero Que ya viene el choco-choco latinero ¡Yay, yay, yay, yay! Casi te dicen cara dura, por algo será Atorrante sin vergüenza, embustero y panfarrón Tienes fama de agarrero y también de polizón Los muchachos de la barra ya te tienen bien junao Ya conocen de tu fama y te tienen bien marcado Cara dura, cara dura, cara dura, si te acercas te daré una pateadura Cara dura, cara dura, cara dura, atorrante, agarrero y panfarrón Cara dura, cara dura, cara dura, si te acercas te daré una pateadura Cara dura, cara dura, cara dura, atorrante, agarrero y panfarrón Atorrante Así balanceadito No seas agarrero, manchito Bien suavecito Eso Arriba cara dura Otra bochita Atorrante sinvergüenza Embustero y pamparrón Tienes fama de agarrero Y también de polizón Los muchachos de la barra Ya te tienen bien junao Ya conocen de tu fama Y te tienen bien marcado Cara dura, cara dura, cara dura Si te acercas te daré una patia dura Cara dura, cara dura, cara dura Atorrante, agarrero y pamparrón Cara dura, cara dura, cara dura Atorrante, agarrero y pamparrón Cara dura, cara dura, cara dura Si te acercas te daré una pateadura, cara dura, cara dura, cara dura Soñar, soñar no cuesta nada, mi amor Soñar, soñar no cuesta nada, soñar y sentirme feliz La vida que siempre tuve fue negativa, mi corazón por eso soñando a otro amor espero Tal vez no ha llegado el momento, tal vez falta solo esperar Si dicen que algunos sueños se convirtieron en realidad, como desearía que sea verdad Yo no sé si los sueños hermosos que tengo serían posibles Porque si esto pasara sería en el mundo el hombre más feliz Aunque si es fantasía lo mismo es hermoso tener ilusiones Y vivir en un mundo de amor y alegría con solo soñar Amor La vida que siempre tuve fue negativa, mi corazón Ha llegado el momento, falta solo esperar Yo no sé si los sueños hermosos que tengo serían posibles Porque si esto pasara sería en el mundo el hombre más feliz Aunque si es fantasía lo mismo es hermoso tener ilusiones Y vivir en un mundo de amor y alegría con solo soñar Amor Salen los pescadores por la mañana hacia el mar adentro Con muchas esperanzas de regresar con buen cargamento Dejan allá en la playa todo el motivo de su vivir Todos en sus cabañas muy impacientes esperarán ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así! ¡Picantito! ¡Rrrrrrrrrrr! ¡Pescador, pescador! ¡Mucha, mucha suerte! ¡Pescador, pescador! ¡Que se va el verano! ¡Pescador, pescador! ¡Ven sin detenerte! ¡Pescador, pescador! ¡Buena suerte hermano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la playa, pescador! ¡A la playa, pescador! ¡Mucha suerte, pescador! ¡Epa! ¡Mucha, pescador! ¡Bien movidito! ¡Bien movidito! ¡Prrrrrrrr! ¡Ajá! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso! ¡Pescador, pescador! ¡Mucha, mucha suerte! ¡Pescador, pescador! ¡Pescador, pescador! ¡Que se va el verano! Pescador, pescador, pez sin detenerte Pescador, pescador, buena suerte hermano Pescador, pescador, mucha mucha suerte Pescador, pescador, que se va el verano Pescador, pescador, pez sin detenerte ¡Qué muchacho loco! ¡Eso! ¡Che muchacho loco! ¡Qué patina el coco! ¡Che muchacho loco! ¡Qué calamidad! ¡Che muchacho loco! ¡Qué parece poco! ¡Ya me estoy volviendo loco! ¡Yo también! Hablas de las flores y los pajaritos Hablas muchas cosas solo por hablar De las mariposas que vuelan y vuelan La naturaleza es tu gran pasión ¡Che muchacho loco! ¡Te patina el coco! ¡Che muchacho loco! ¡Qué calamidad! ¡Che muchacho loco! ¡Te parece poco! ¡Ya me estoy volviendo loco! ¡Yo también! ¡Así! ¡Así! ¡Prrr! ¡Ja! ¡Muchacho loco! ¡Eso! ¡A la vueltita! ¡Sí señor! ¡Qué muchacho loco! ¡Qué muchacho loco! ¡Qué muchacho loco! ¡Qué muchacho loco! ¡Prrr! ¡Ja! ¡Picadito! ¡Mono! ¡Bueno! ¡Y eso loco loquito! ¡Arribaron! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Qué calamidad! ¡Así! Che muchacho loco, te panina el coco Che muchacho loco, que calamidad Che muchacho loco, te parece poco Ya me estoy volviendo loco, yo también Hablas de las flores y los pajaritos Hablas muchas cosas solo por hablar De las mariposas que vuelan y vuelan La naturaleza es tu gran pasión Che muchacho loco, te panina el coco Che muchacho loco, que calamidad Che muchacho loco, te parece poco Ya me estoy volviendo loco, yo también Che muchacho loco, te panina el coco Che muchacho loco, que calamidad Che muchacho loco, te parece poco Ya me estoy volviendo loco, yo también Che muchacho loco, te panina el coco Tus ojos lo dicen todo, mi amor. Por primera vez he visto brisar tus ojos cuando te besé. Tus ojos dijeron todo, no creí que yo sería quien te daría la felicidad y esas ganas locas de querer vivir. Tus ojos lo dicen todo, sin una palabra decir. Tus ojos lo dicen todo, cuando te acuerdas de mí. Tus ojos lo dicen todo, sin una palabra decir. Tus ojos lo dicen todo, cuando te acuerdas de mí. Amor. Por primera vez he visto brisar tus ojos. Cuando te besé, tus ojos dijeron todo. Suavecito. Suavecito. Amor. Sí. Por primera vez he visto brisar tus ojos cuando te besé. Tus ojos dijeron todo, no creí que yo sería quien te daría la felicidad y esas ganas locas de querer vivir. Tus ojos lo dicen todo, sin una palabra decir. Tus ojos lo dicen todo, cuando te acuerdas de mí. Amor. Por primera vez he visto brisar tus ojos cuando te acuerdas de mí. Amor. Suavecito. Tus ojos lo dicen todo, mi amor. Hasta cuando seguirá este sufrimiento De querer y no poderte olvidar Fue el destino que te puso en mi camino Y será el destino el que me hará olvidar No pensé que sufriría de este modo Desde el día en que nos dijimos adiós Creí que pronto olvidaría lo vivido Pero hay recuerdos imposibles de borrar Y a pesar de que yo demuestre lo contrario Aunque tú no creas nunca te podré olvidar Y a pesar de que me hiciste tanto daño Aunque tú no creas nunca te podré olvidar ¡A la vuelta! ¡Hizo! Hasta cuando seguirá este sufrimiento Fue el destino que te puso en mi camino Y será el destino el que me hará olvidar ¡Bien movidito! ¡Bien movidito! ¡A la vuelta! ¡Bien movidito! 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 En el día en que nos dijimos adiós Creí que pronto olvidaría lo vivido Pero hay recuerdos imposibles de borrar Y a pesar de que yo demuestre lo contrario Aunque tú no creas nunca te podré olvidar Y a pesar de que me hiciste tanto daño Aunque tú no creas nunca te podré olvidar ¡No, no, no! ¡Nunca te podré olvidar, mi amor! ¡Ay, se acaba nomás! Y no olvidaré tus caricias ¡Bueno! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Cómo me late el corazón! ¡Así! Siento cerca como un murmullo Una voz me acaricia y me hace pensar en ti Siento también entre mis sueños Que mi corazón llora Y que late por ti Me late que sí, me late que no Está enamorada lo mismo que yo Me late que sí, me late que no Enamoraditos estamos los dos Me late que sí, me late que no Me late que sí, me late que no Enamoraditos estamos los dos ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cómo me late el corazón! ¡Eso! ¡Eso! Siento que mi corazón llora Y que late por ti Siento cerca como un murmullo Una voz me acaricia y me hace pensar en ti Siento también entre mis sueños Que mi corazón llora Y que late por ti Me late que sí, me late que no Está enamorada lo mismo que yo Me late que sí, me late que no Enamoraditos estamos los dos Me late que sí, me late que no Está enamorada lo mismo que yo Me late que sí, me late que no Enamoraditos estamos los dos A comer los ñoquis Sí, sí Todos los veintinueve de cada mes ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Eso! Tenerlo siempre presente Llegando a fin de mes Justito los veintinueve Los ñoquis debes comer Pero solo veintinueve Justito tienen que ser Ponele bajo del plato Algunos mangos si los tenés Y mucha suerte en la vida Tendrás ya va a saber Si comes siempre los ñoquis Los veintinueve de cada mes El día de los ñoquis No vayas a olvidar Come bien despacito Para no salpicar El día de los ñoquis Debemos tener fe Y a no olvidarse nunca Que cae a fin de mes Y a no olvidarse nunca Que cae a fin de mes ¡Sí, sí! ¡Moso! A ver ese plato de ñoquis Pero solo veintinueve, chicos Con mucho cuquito Así, así Si tienes un billetito Mételo debajo del plato Es sabrosito Estos ñoquis A ver, hermosito Con mucho tuquito A comer los ñoquis Sí, sí Todos los veintinueve de cada mes ¡A la vuelta! Tenerlo siempre presente Llegando a fin de mes Justito los veintinueve Los ñoquis Y debes comer Pero solo veintinueve Juntito tiene que ser Pone debajo del plato Algunos mangos Si los tenés Y mucha suerte en la vida Tendrás, ya vas a ver Si comes siempre los ñoquis Los veintinueve de cada mes El día de los ñoquis No vayas a olvidar Come bien despacito Para no salpicar El día de los ñoquis Debemos tener fe Y a no olvidarse nunca Que cae a fin de mes Y a no olvidarse nunca Que cae a fin de mes No te olvides Siempre los veintinueve Comete un platito de ñoquis Sí, señor ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!